El Ayuntamiento de Iztacuizla inició los trabajos de trazo, nivelación y la colocación de pavimento de concreto hidráulico en la calle del Metro, de Emiliano Zapata, en Xochimilco. La Secretaría de Desarrollo Económico anunció la instalación de más empresas del ramo de comida rápida en la Plaza Comercial Galerías Tlaxcala. Trasladan siete personas privadas de su libertad del cerezo de Apisaco a las instalaciones del Juzgado Federal en Tlaxcala y poder presentarse una diligencia. El campo no es moneda de cambio en ningún tratado, aseguró el gobernador Miguel Márquez ante productores, comercializadores de servicios de 14 países que asisten a la 22ª edición de la Expo Agroalimentaria 2017. Instalan Comité de Tianguis Turístico Mazatlán 2018, el mejor de la historia. El gobernador advierte que Sinaloa, sin excusas, organizará el mejor tianguis y los funcionarios deberán poner todo su empeño o renuncian. Detienen a probables asaltantes de taxista en Puebla en inmediaciones de la Plaza Trafalgar. Un grupo de vecinos retenía a una pareja, un varón, quien se identificó como conductor de un vehículo de alquiler que impidió detenerlos ya que previamente lo despojaron de diversos artículos. De acuerdo a Animal Político, quien se encargó de revelar este esquema de lavado de dinero, el SAT indaga a nueve compañías, que desviaron un total de 1.130 millones de pesos de Cedesol, Pemex, Banobras y CEP. Tal parece que el organismo federal no ha podido comprobar que dichas empresas tengan capital, infraestructura ni personal que compruebe sus operaciones financieras. Canelo Álvarez viajará a Irlanda del Norte para apoyar a boxeador Tapatío. El peleador Frampton cree que la presencia de Álvarez puede ser contraproducente para García, quien se medirá el próximo sábado 18 de noviembre en combate de pesos pluma en la SS Arena de Belfast a partir de las 22.30 horas en México. El material ha sido retomado en medio de los casos de acoso y abuso sexual que se han destapado en Hollywood. El video data hace 35 años en el que aparece Demi Moore besando a un niño de 15 años que ha generado polémica. Demi nació en el año 62.